El ladrón se necesita cara dura para seguir sentado tan tranquilo en su salón. Honorable chorizo, ¿cómo puede dormir tranquilo y pasear su careto después de lo que nos hizo? Como siempre, ciudadano, como simple, si yo no pago una multa voy derechito a la trena. Usted se pasea sin pena y es honorable engañador se ha reído de su pueblo, un pueblo que le creyó, que no podía imaginarlo. Honorable desalciado, no tiene muchos problemas, ¿no? El dinero que robó te salvará de la pena. Y yo como, como simple ciudadano, si yo no pago una multa voy derechito a la trena, usted se pasea sin pena. Música Música Como siempre, ciudadano, como simple, Si yo no pago una multa Si yo no pago una multa, voy derechito a la trena. Usted se pasea sin pena y es honorable engañador Se ha reído de su pueblo, un pueblo que le creyó, que no podía imaginarlo. Honorable desalciado, no tiene muchos problemas, ¿no? El dinero que robó te salvará de la pena. Y yo como, como simple ciudadano, si yo no pago una multa Voy derechito a la trena, usted se pasea sin pena. Música 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 Música